Ya sabía que era así, para que te digas Y ya sabía que era así, para que te digas ¡Viva! ¡Qué rico he visto! ¡Viva! 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 Saludos a la gente que nos acompaña, bienvenidos. 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 Saludos a la gente que nos acompaña. Saludos a la gente que nos acompaña. Saludos a la gente que nos acompaña. Saludos a la gente que nos acompaña, bienvenidos. 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 Casi en la playa, no es en la casa Y esa de guitarra a mí me mata Y te canta el cemento Y yo quiero que te tenga Y te canta el cemento Y te canta el botín otra vez Y 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 otra vez